Julio Camba, el hombre que no quería ser nada. Un proyecto expositivo de Afundación, obra social a banca. Crímenes en serie. Crímenes en serie. Es completamente ridículo el escandalizarse ante ellos. El extranjero que llega a Nueva York y compra el Daily News o el Daily Mirror, donde se describen con pelos y señales los 50 o 60 asesinatos que se cometen al día en la gran ciudad, piensa que los instintos criminales han alcanzado aquí un desarrollo espantoso. Pero ¿quién le asegura a ese extranjero que los asesinos americanos matan por instinto? Es como si en vista de las manifestaciones que hace el juez Lindsay en su rebelión de la juventud moderna, se supusiera que las chicas son aquí más depravadas que en otras partes. Lo único que ocurre es que en el país y la época de la serie hay que producirlo todo en serie. El vicio igual que la virtud y el crimen lo mismo que la Coca-Cola. Aviado estaría el criminal que quisiera trabajar en América por su cuenta. Para que el crimen no le resulte un negocio ruinoso, los criminales americanos han tenido que organizarlo fatal e inexorablemente en una escala formidable, y Al Capone ha sido algo así como su Henry Ford. Dígase lo que se quiera, los magistrados cuestan bastante caro, y sólo unos sindicatos muy poderosos pueden hacerles ofertas convenientes. La compra de policías y testigos también supone un capital importante, y no hablemos de material. El material con que trabajan los industriales del crimen en Nueva York y Chicago, fusiles, ametralladoras, bombas de mano, automóviles blindados, aeroplanos, etc., etc., está tan especializado como el de un ejército, y su importe se eleva a sumas verdaderamente fabulosas. Ahora bien, comprenderán ustedes que no se va a montar una organización de esta importancia para cometer tan sólo dos o tres asesinatillos por semana en lugares apartados y aprovechando las sombras de la noche. No, al fin de sacarle el debido rendimiento al capital empleado, es preciso asesinar a todas horas y en todos los lugares. Asesinar al por mayor, como si dijéramos, aplicándole al asesinato las normas generales de la producción en masa. Todos los días se comete en Nueva York un promedio de 50 crímenes, y aunque los sindicatos no fuesen tan poderosos, sería inútil preguntar por sus autores. ¿Que quién ha matado a este ciudadano? ¿Y quién le ha hecho el traje o los zapatos? Este ciudadano se ha vestido siempre con ropas de serie, se ha alimentado con comidas de serie, y a la hora de morir ha muerto víctima de un asesinato en serie. Y esto último es acaso lo más triste de todo, porque, en fin, uno tiene una idea algo romántica del crimen y no se aviene fácilmente a admitir su industrialización. Es decir, a uno le parece bien, hasta cierto punto, que el criminal sea un monstruo y que experimente un placer al matar, pero uno rechaza con la mayor repugnancia la idea de que no lo sea y de que mate sin experimentar en ello satisfacción alguna. Los criminales, en nuestro concepto, tienen que proceder por inspiración. Lo mismo que los poetas, y estos criminales americanos que trabajan anónimamente para tal o cual firma, como unos obreros o unos oficinistas cualesquiera, no podrán sustituir con todos sus millones en un país que tuviera algo más desarrollada la sensibilidad artística. ABC, 9 de mayo de 1931. Es decir, a dos Season 2,